Vamos a jugar, porque aquí, al fin y al cabo, se trata de eso. Vamos a testar el conocimiento fuera de España de los juegos españoles. En mi mano tengo seis juegos. Tres han sido hechos en España o en colaboración con algún estudio español. Son Rhyme, Metroid, Samus Returns y They Are Billions. Tres no. ¿Sabrán distinguir qué tres juegos llevan sabor español? Aquí tengo seis juegos. Ay, hola. ¿Qué tal? Tres de ellos son españoles o hicieron en español. Aquí tengo seis juegos. Tres han sido hechos en España o en colaboración con un estudio español. Tres no. Rhyme lo han hecho en Madrid, creo. Little Nightmares, no. Tiene que ser este, porque me suena escuchar hablar de él. Monument Valley es de Londres. Oriental Blind Forest lo hacen por todo el mundo, así que puede haber algún español implicado. Así que tiene que ser este, no tenía ni idea, he aprendido algo. Este no. ¿Metroid no? No, creo que no. ¿Tequila Works? Sí, este es español. Me dices que tres son españoles. Oh, no recuerdo este. De este me acuerdo, probemos con este. Y este. Dos de tres, porque Monument Valley es de Reino Unido, el otro español es Metroid. ¿Es de Reino Unido? No, no lo sabía. Y el otro español es Metroid. ¿Metroid? Metroid Samus Returns ha sido desarrollado por Mercury Steam, un estudio español, y Nintendo. No sabía eso. No tenía ni idea. No los conozco todos, un par me suenan. Creo que Ori. ¿Has sido construido en España? Luego lo descubrimos. Rhyme? ¿Y son billones? Oh, he jugado a Ori. He jugado a Ori, me encanta. No tengo ni idea, así que voy a intentar adivinar a ciegas. Blindly guess, I would say, I think I'd just be guessing, but these three. Estos tres. ¿Estos tres? So let's discover. Okay. Rhyme, sí, es español, de Tequila Works, Ori and the Blind Forest, tiene truco porque ha sido hecho por todo el mundo. Monument Valley es de Reino Unido. So Monument Valley is from UK. I know this one was Mercury, which I believe is a Spanish studio. Este es de Mercury Steam, un estudio español. Rhyme es de un estudio español también. Bueno, I want to say... Little Night Match? No. They are Billions. De verdad que ni sé, pero son tres, ¿verdad? Sí. ¿Conocéis estos juegos? No más como dos, estos dos no más. Yo digo que estos tres. Has acertado uno, que es They are Billions. es español, pero también son españoles Metroid Samus Returns, está hecho por Mercury Steam y Nintendo, y Rhyme es un juego español también. Este lo conozco bien y no es español. Y digo que estos tres. They are Billions, Rhyme, and Monument Valley. Bueno, that's two out of three. So the one... Dos de tres, el que te falta es Metroid Samus Returns. No, ni de broma, me parecía que sería japonés, porque Metroid es Nintendo. Realmente el juego ha sido hecho por Mercury Steam, un estudio español, y Nintendo, ambos. Pero un estudio español ha estado implicado en su desarrollo. Increíble, no tenía ni idea. How about Ori? Diría Ori. Monument Valley es de Reino Unido, Ori and the Blind Forest, lo han hecho por todo el mundo. La sede está en Austria, pero no es español. El que has acertado es They are Billions, de New Mansion Games. They are Billions, actually, from New Mansion Games. So the other two games are... Los que te faltan son Metroid, Samus Returns y Rhyme. ¿Los has jugado? Ah. Have you played any of these games? No, conozco Metroid. Rhyme no lo jugó. I haven't played this one. This one was made in Spain. Little Nightmares es español, seguro. This one was also made in Spain. Rhyme también ha sido hecho en España. Y They are Billions. Little Nightmares es de Suecia, el que te falta es... Estaba pensando en Metroid, es increíble. Hoy, quizás este. Oh, eso fue bueno. Bien, dos de tres, Rhyme y They are Billions, son españoles. Ori no, te falta uno. Pero Ori no, así... No... No, it's Metroid, Samus Returns. I see that's the one I wasn't thinking. Ese es el único que no estaba pensando. Qué lástima. Well, right? It's from Spain. But the other one is Metroid, Samus Returns. Oh, I didn't know that. Oh, no tenía ni idea. Hoy he aprendido algo. Metroid? Yeah? Really? En serio? Increíble, fantástico. That's fantastic, though. Okay, it's gonna be this one. Diría este... Yeah, it's gonna be that one. Uh... Este... And I want to say... Y este. Oh, that's actually good. That's two out of three. Dos de tres. They are Billions y Rhyme son españoles. Fenomonium, Mad Valley es de Reino Unido. Te falta uno español. There's a game here that is Spanish. Okay, well... I mean, it's not Metroid. Metroid, ¿es este? No tenía ni idea. So, I guess... Diría estos tres. One out of three, because Rhyme... Uno de tres. Rhyme es español. Te faltan dos. There are two games here that have been made in Spain. Oh, thank you. No podría decir ninguno más, lo siento. So, Metroid... Is made... ¿Metroid es español? Metroid has been made... Lo han desarrollado Nintendo y un estudio español. I did not know that. No lo sabía. ¿Conoces estos juegos? Uh, I actually know all... Los conozco todos. Um, cool. So, I'm gonna go with Little Nightmares, um... Rhyme, and, uh... No, it's not Metroid. No, no es Metroid. I'm gonna go... Not Mo... Mmm... Mmm... I wanna go Monument Valley. Voy a decir Monument Valley. One out of three, because Rhyme is a Spanish game. Uno de tres. Rhyme sí es español. Te faltan dos juegos que han sido hechos en España o en colaboración con un estudio español. Um... It's there one... Yeah. There are billions. There are billions y Ori. Is it Metroid? ¿Es Metroid? Wow. When you hear Metroid, you think... Uh, very hardcore first party. Cuando hablas de Metroid, te imaginas una first party de Nintendo o la colaboración de Japón y América. No Japón con España. He jugado a Rhyme y Metroid. Me encantan. Rhyme tiene una historia muy buena y Samus es Samus. It's like you love Samus. Eat描. Sweets. Arena. phones. An存在. Tuna. 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 Toa. Tuna. Gracias.